Entonces, en la pantalla salió una letra que decía Si tiran 150 libras más, el avión se normaliza Ya no había que tirar 150 libras, pero no había nada que tirar y que no fuera gente En eso, el piloto medio desesperado sale y habla él mismo con los pasajeros Dice, tenemos que deshacernos de 150 libras más Y no hay más que tirar que no sea gente Pero en estos casos, siempre hay una persona que se sacrifica Y se tira del avión para que los demás se salven Los 84 blancos miran así El piloto que se da cuenta dice No, en Estados Unidos se aprobó que no hay discriminación, una ley No hay diferencias entre negros y blancos Lo que le vamos a hacer es una pregunta a cada uno Y la persona que no contente será la menos útil y ese se tirará del avión Todo esto de acuerdo que sí Le dice, usted Rubio ¿Dónde se inició la guerra entre Estados Unidos y Japón? Dice, en Hiroshima, señor Teramón, oye, Teramón Usted, Rubio ¿Qué fue lo que detuvo la guerra entre Estados Unidos y Japón? Dice, el lanzamiento de la bomba atómica, señor Dice, muy bien, siéntese Usted, Rubio ¿Cuántos japoneses murieron en el lanzamiento de la bomba atómica? Dice, 250.000 japoneses, señor Muy bien, siéntese Usted, Moreno Dígame el nombre y apellido Número de cédula y serie Dirección y pasaporte y número de teléfono 150.000 japoneses que murieron en el lanzamiento de la bomba atómica Abrió la puerta y se tiró ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!